¿Qué es la calle de las Flores? 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 ¿Qué es la calle de los Flores? ¿Qué es la calle de las Flores? ¿Qué es la calle de las Flores? Y a mí no es que no sepa, sino que no me gusta hablar de política La crítica a la política me parece que ser oposición es muy fácil muchas veces Entonces cuando están de un lado, cuando están del otro Entonces no hay un término medio Sé que se va a manejar mucho con el tema de la seguridad Y todo eso que vivimos y que duele Yo pienso que me gustaría que se hablara más que nada de cómo somos los uruguayos O de cómo queremos ser los uruguayos Más que criticar o opinar de lo que pasa Porque todo el que hace es criticable Y eso me molesta porque Y aparte te hablan con el diario lunes muchas veces Y duele, todos queremos ganar Todos queremos estar en los mejores lugares Creo yo que lo importante es intentarlo y hacerlo Y cuando se hacen críticas o burlas de cosas que pueden doler a... Eso a mí me duele Yo lo que quisiera es que se volviera a la fuente de cómo somos los uruguayos Qué nos gusta los uruguayos Qué nos gusta vivir Qué nos gusta sentir Sentarse en la puerta, en la calle y hablar con el vecino Todas esas cosas que no las podemos hacer Pero sí porque es hablar y... Pero yo creo que tenemos que volver a cómo somos los uruguayos Y no contagiarnos de lo que pasa en los costados Que son cosas muy distintas Entonces, a mí me gustaría que más hablaran de la esencia del uruguayo Y no de lo que hacen o dicen algunos O aquellos que actúan son criticables Yo creo que tenemos que hablar de nosotros Del uruguayo, cómo queremos ser Las letras grandes de las canciones de las Murgas son Cómo somos los uruguayos Si vos, los estribillos de las grandes canciones Y vos te das cuenta que es cómo ibas al carnaval Qué sentías, con quién te sentabas Y nosotros hablamos hoy en día de las críticas Y a mí eso me molesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!